Ciérrese la plataforma digital. Diputada Presidenta, se emitieron 474 votos en pro, cero en contra, cero abstenciones. Aprobado en lo general y en lo particular por 474 votos el proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo a la fracción novena del artículo 37 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.